Estamos en un lugar excelente, hoy les decía a los chicos, estamos en un lugar de privilegio. El predio de Devoto ha crecido, han pasado muchos equipos profesionales y han crecido. Tienen una cancha de excelencia, un hotel muy bueno, con buenos conchones, con aire acondicionado, unas piezas con televisores, con plasma, o sea, la verdad que es un hotel cinco estrellas y la comida excelente, entonces no tenemos excusa, tenemos la obligación de crecer, tenemos que ser mejor equipo que el torneo pasado. Bueno, estamos en eso, tratando de crecer, igualar las cargas físicas y sumar minutos de fútbol para no perder ese ritmo que se necesita para llegar bien al primer partido. Tengo mucha confianza en el plantel y siento que vamos a hacer un buen semestre. Tenemos muchas obligaciones, muchas finales, pero hemos trabajado bien, hemos trabajado bien. Hablamos siempre de mejorar lo que hicimos, de seguir creciendo, debemos ser mejores, que el torneo pasado, el semestre pasado, y estamos con las condiciones por lo menos estructurales y calidad de trabajo de la mejor, así que bueno, esperamos crecer como equipo que es el objetivo de una pretemporada.